Día Mundial de la Higiene La Organización Mundial de la Salud estableció que el 3 de septiembre se conmemorara el Día Mundial de la Higiene como una forma de concienciar a la población mundial sobre la importancia de mantener buenas prácticas de limpieza para prevenir enfermedades. Ante la pandemia por la COVID-19, este día invita a redoblar los esfuerzos por mantener la pulcritud en tu casa, tu espacio de trabajo y diversos lugares públicos, así como la eliminación segura de los desperdicios domésticos, en especial papel sanitario, pañuelos desechables, mascarillas y cubrebocas, para evitar la propagación del virus y otros padecimientos. Haz del lavado de manos con jabón y la aplicación de gel antibacterial o alcohol un hábito, no solo para prevenir el contagio por el coronavirus, sino para evitar enfermedades como la diarrea, la influenza, la hepatitis y diversas infecciones en la piel. Recuerda que debes lavarte las manos después de limpiarte la nariz, toser o estornudar en un pañuelo de papel, antes y después de usar el cubrebocas, después de ir al baño, cuando salgas de tu casa y al regresar, antes de preparar los alimentos y de comer, antes de maquillarte y antes de manipular tus lentes de contacto. Desinfecta tus espacios tan frecuentemente como te sea posible, lava frutas y verduras antes de consumirlas, aliméntate sanamente, cambia tu ropa interior y exterior todos los días, cepilla tus dientes y lengua tres veces al día y no te olvides de darte descansos entre tus actividades para mantener una óptima salud mental.